Hoy vamos a realizar el desembalado de alquimia prohibida. La primera expansión de caja que salió hace ya bastante tiempo para las mansiones de la locura. Gran juego que ofrece multitud de posibilidades. Esta primera expansión de caja relativamente pequeña por unos treinta y pico euros, como digo salió hace tiempo. No lo he necesitado antes porque en mansiones he ido jugando poco a poco. También he aprovechado escenarios creados por la afición. Pero bueno, ya se está agotando y le toca el turno de innovar un poquito. Este juego, aparte de tres misiones o tres casos, nos va a traer, con todos los componentes que requieren, nos va a traer algunos componentes que podemos utilizar en cualquier otra partida de mansiones de la locura. Una cosa que es bastante interesante. Y bueno, por esos treinta y pico euros, vamos a ver de qué se trata. Como veis, la diferencia de tamaño es notable. Vamos a abrir. Con su nombre indica que vamos a tratar muchos temas de laboratorios y experimentos extraños. Por supuesto no podía faltar la publicidad de los amigos de EDGE. Ya creo que la tenemos repetida. Y bueno, tenemos un manual de reglas. Que nos explicará algunas de las nuevas mecánicas que van a venir en estas misiones. Algunas de ellas van a ser puzles nuevos, porque no van a venir nada mal puzles nuevos, porque la verdad ya empezaban a cansar los del juego básico. Y en el reverso, pues, los nuevos escenarios, que creo que son tres. Materia amarilla, bueno, aquí ya me estoy liando, pero sí, vamos a ver. Materia amarilla, sí, ¿cómo se llama esto? Perdido en el tiempo y en el espacio. Bueno, parece que los viajes en el tiempo también van a tener un apartado destacado en estos escenarios. Y el de regreso del reanimador. Esto parece inspirado en The Reanimator, un clásico del terror. Bueno, pues ahí tenemos el manual de misiones de los jugadores. Luego, pues, ¿dónde está la chicha de las misiones? Aquí, el manual del guardián. Donde, pues, vendrán las configuraciones. Seguramente también con su triple variante. Seguramente no, seguro. Más publicidad, por supuesto. Y, bueno, a nuevas aportaciones que pueden resultar muy, muy interesantes. Losetas, losetas nuevas. Que siempre vienen bien para dar un poco de variedad al juego. Y, además, que no solo me van a valer para estas misiones. Sino que, además, me van a desbloquear algunas misiones creadas por la afición. Que requieren el alquimia prohibida. O sea que, bueno, tenemos beneficios por todos lados. Cuarto del generador. Por un lado. Por el otro lado tenemos el quirófano. Con una zona circular central y cuatro adyacentes. Esto es nuevo. Aquí tenemos la azotea. La azotea de la mansión. Seguro que tiene unas vistas preciosas del jardín. Depósito de cadáveres. Tras a ver que pinta un depósito de cadáveres en una mansión. Pero, bueno, seguro que esto nos va a trasladar también a historias de, pues yo que sé, de hospitales y psiquiátricos. Sala de cuarentena también. Bueno, algo que faltaba en nuestros jardines de mansiones. Un invernadero. Siempre resultan tenebrosos en las historias de terror. Y aquí que tenemos una sala de control. Bueno, esto parece muy sofisticado. Y un laboratorio secreto. Más que algo de terror parece de agentes secretos. Sala de control y laboratorio secreto. Toma ya. Un par de losetas. Sí, no. Tres losetas pequeñas. Pues viene bastante más cargado el juego de lo que yo me esperaba. Cementerio. Cementerio 2. O sea que también habrá un cementerio 1. Pasillo 5. Por si no teníamos suficientes pasillos. ¿Qué más? Almacén médico. Y sala de observación. Y celda de contención. Bueno, con una cama con correas para ir a atar a los locos. Casi nada. Cueva 3. Con un riachuelo y todo. Y esto que pone despacho. Pues bueno, un despacho es lo que nos faltaba. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos las fichas para las bases de los monstruos que vienen. Vienen dos tipos nuevos de monstruos. Y viene una pareja de cada uno. Bueno, en este caso, vaquillí. Una especie de bicharracos alados. Estoy familiarizado con ellos gracias al juego de rol. Y un de reptante. Que esto no sé exactamente lo que es. Pero bueno. Evidentemente es un tipo de ser reptiliano de los mitos que repta. Esto parece que es uno de los puldes. Más fichitas de cordura. No sé para qué. Esto no aporta nada. Unas fichas extrañas con unas manos cadavéricas. Serán específicas de los escenarios. Tubos de ensayo. Más tokens. Que serán de las mecánicas específicas de los juegos. O puede que formen parte del pulde. Sí, seguramente van a formar parte del pulde. Y bueno. Entramos en la literatura. En la literatura de mansiones. Que siempre es muy notable. Cartas pequeñas. Un taco. No. Dos tacos. Dos tacos. Bastante gorditos. Y con sus dos respectivas bolsas de plástico. Que siempre vienen bien. Es la mejor manera de agrupar estas cosas. Aquí hay un relojito. Pasado, presente y futuro. Efectivamente. Va a haber viajes en el tiempo. O va a influir en algo el tiempo. Bueno. Aquí tenemos las tarjetas que nos van a decir. En donde estamos. Y bueno. Esto es importante. Nuevas cartas de mitos. Esto es importante. Porque no son componentes exclusivos. De las aventuras que más vamos a jugar. En alquimia prohibida. Sino que directamente las podemos incorporar. A otras aventuras. O eso creo. Porque vienen con un simbolito extraño. Estas tienen un simbolito extraño. Que debe ser propio de la alquimia prohibida. O sea que no las podemos incorporar. Pero aquí sí que hay otras. Escalera de subida. Puerta. Escalera de bajada. Hoguera. Murciélago. Pistola. Interrogación. Sí. Las podremos añadir a otras partidas. Eso es bueno. Porque engordar los mazos siempre es bueno para que no haya repetición. Unas cartas extrañas. De color verde el dorso. No sé lo que... No tengo ni idea de lo que son. Me parece que son cartas de mutación. Es alguna mecánica que se usa en este juego. Propio de laboratorios. Cartas que sí. Definitivamente vamos a poder usar en otras partidas. Independientemente de alquimia prohibida. Las de trauma. Va a venir muy bien porque ya nos cansamos siempre de las mismas locuras. O de la misma pierna rota. Hay unas cuantas además. Y bueno, aquí ya entramos en las cartas exclusivas. Es decir, las de pista. Y los nuevos objetos. Máquina del tiempo. Madre mía. Esto pinta muy bien. Ácido. Nuevos... Nuevos terrojos. A resolver. Semillas. Cable trampa. Bueno. Pista falsa. Instrumental. No sé si habrá materia amarilla. Así se titula una de las misiones. Espada de San Jerónimo. Juraría que esta me la he encontrado en el Eldritch alguna vez. En fin. Herbicida. Remedio ancestral. Imán potente. Bueno. Hay unas cuantas. Y en general serán exclusivas de este... De esta... De estas aventuras. O de otras aventuras caseras. Que la gente haya tenido bien hacer. Empleando esta expansión. Y bueno. Material importante. Nuevos investigadores. Creo que vienen tres. Con sus fichas. Hay un fotógrafo. Luego una tiesta. No sé quién es. Y un mago. Un pre... Sí. Un prestidigitador. Con su chistera y todo. Bueno. Pues más personajes para elegir. Por si nos hemos cansado de los que vienen. Y... Bueno. Con sus objetos iniciales. Por supuesto. Y aquí a continuación. Pues sí. Tenemos más cartas de... De investigación. De pista. Y... Y bueno. También nuevos hechizos. Nuevos hechizos. Que serán propios de este escenario. Plaga de langostas. Niebla de rillé. Bueno. Estos eran exclusivos. Más cartas de obstáculo. Cartas de cerrojo. Como mismo. Exclusivas de aquí. Y... Estos. Pues no sé lo que es exactamente. Si más cartas de... De personajes. De los personajes. Me han dado todo un poco mezclado. O eso es que me estoy yo liando. Y las cartas grandes. También en su respectiva bolsa. Y bueno. Pues... Pues lo de siempre. Carta de objetivo. Y cartas de... De... De eventos. También evidentemente. Están las cartas de los nuevos personajes. Que aparecen. El mago. El fotógrafo. Ah no. Pues son cuatro. Pues bueno. Tanto mejor. Las nuevas cartas. Las nuevas cartas. De... De acciones del guardián. Lo mismo. Para estos escenarios en concreto. O para otros caseros. Que lo asemplen. Y esto sí que es muy importante. Válido para todos. Para todo a las partidas. Y la verdad. Que se echa mucho en falta. Porque las barajas. En origen son muy pequeñas. Y se repiten demasiado. Cartas de combate. Yo ya me había impreso. Algunas que... Alguna aficionada había puesto en BGG. Pero nunca viene mal. Tenerlas oficiales. Y además. Vienen unas cuantas. De los tres tipos. Humanos. Bestiales. Y bicharracos. Ahí tenéis. Un buen taco. Pues yo que sé. Deben ser una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Debe haber unas quince de cada tipo. Con esto ya. Añadiéndolas al taco original. Pues. Da mucho de sí. Y bueno. Finalmente las cartas de evento. De eventos de cada misión. Con lo normal. Teniendo en cuenta que. Las misiones sueltas. Independientes. Que se venden. Y de las que hablan muy bien. Cuestan quince. Dieciséis euros. Una sola. Esta que contiene. Tres. Más. Figuras. Y losetas. Y bastante material adicional. Y vale treinta y pico euros. Pues. Creo que. Vale la pena. Tiramos esto para allá. Las bases de los monstruos. Y. Bueno. Aquí venimos. A lo que nos mola. Los aficionados. A las minis. Sobre todo. A pintarlas. Y a dejarlas. Esas. Una maravilla. El fotógrafo. Ahí la tenéis. Estos. Creo que van a ser buenos aportes. Las minis por lo menos. Mola en cantidad. El mago con su chistera. Vete a saber las habilidades que tiene. Este que no sé quién es exactamente. Pero lleva un maletín. Y parece que. Que una recortada. Si señor. Es un tipo de armas tomar. Y la. La señorita. Personaje femenino. Que acude. Y quien tenemos por parte de los malos. Pues. Con los malos prometen. Y mucho. Vale. Esta bolsa. No es de las de abrir por lagunas. Es de las de romper. Pero. No la cargamos. Una vez los tengamos pintados. Ocuparán un sitio de honor. En nuestra estantería. Y bueno. Aquí tenemos. Los reptantes. Los dos son iguales. Y. Y bueno. La verdad es que da bastante yuyu. Esta figura. Bastante repugnante. Este tipo. Seguramente sea un monstruo bestial. No creo que sea humanoide. Yung Bak Yi. Será alado. Peligroso. Seguramente bestial también. Y bueno. Parece que. Que eso es todo. Que no es poco. Ahora solo queda comprobar. Si. Los escenarios. Pues. Son buenos. Por mecánicas. Y por historia. ¿Cómo hacerlo? Pues. Pues jugando. Y. Pero por lo demás. Parece ser una compra. Muy recomendable. Y eso es todo por hoy amigos. Un saludo.